Retrasado, me da igual lo que pienses Estoy con los hipopótamos como Paz Spencer Fluyendo dentro de una cabina Y rimando como Joaquín Sabina Y muriendo como de amor por Valentina Brillo como la brillantina en tu pelo Cada ritmo tiene celos El otro que antes me has puesto Negro, así es como lo traigo Ergo, me follo el abecedario Puedo ser estafalario y víctima del malfario Hice un trato con el viento Fui a la contra y por poco no lo cuento Hice un trato con la vida Se despistó y le gané la partida Hice un trato con el viento Fui a la contra y por poco no lo cuento Hice un trato con la vida Se despistó y le gané la partida Rapeo como si lo hubiera inventado Cabrón, no me lo has arrebatado No me has quitado nada Soy mi propio ángel de la guarda Rapeo como un escondicto Que bien te veo, Víctor Perdona si no me acuerdo de ti Pero hoy en tu micro me tienes aquí Soy un superhéroe Me como a esos haters No valéis nada Mi rap a vosotros da gusto ¿Cuál mamadas? ¿Qué me vais a contar? Ros de puta No me podéis enseñar Soy un macarra que a la vida ha podido engañar Como un hijo de sataná Hice un trato con el viento Fui a la contra y por poco no lo cuento Hice un trato con la vida Se despistó y le gané la partida Hice un trato con el viento Fui a la contra y por poco no lo cuento Hice un trato con la vida Se despistó y le gané la partida Internet es tu cáncer Trae tu sida que lo abracé Me folló tu hepatitis Y a tu zorra con chistitis Me hago un bocata de mundo Tráeme tu rap que me lo fundo Tu estilo me lo fumo Te aplasto, yo soy sumo Fuerte como estalone Y vosotros unos maricones Vosotros una puta mierda Nada puede con este men Hice un trato con el viento Fui a la contra y por poco no lo cuento Hice un trato con la vida Se despistó y le gané la partida Hice un trato con el viento Fui a la contra y por poco no lo cuento Hice un trato con la vida Se despistó y le gané la partida Hustler, Hustler, Hustler Hustler, Hustler, Hustler Hice un trato con la vida Hustler, 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 Hustler Hustler, 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 Hustler